La Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana le invita a participar de la Comida Cero Kilómetros Feria de Agricultura Urbana que se llevará a cabo este próximo miércoles 29 de abril de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el área del vestíbulo y los gazebos de la institución en CUPAY. Esta actividad forma parte del proyecto de Agricultura Urbana y Comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable que tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico integrado de agricultores urbanos y perurbanos en sectores marginados. Esta iniciativa cuenta con el auspicio de la Southern Sustainable Research and Education del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Para más información se pueden comunicar con el 787-288-1100 extensión 8255.